¿Qué pasa, menoncetes? Pues aquí estamos subiendo un vídeo Subiendo un vídeo, sí Bueno, subiendo no Porque se supone que esto ya lo estáis viendo Entonces ya está subido Esto se pone muy complicado Bueno, voy a subir un vídeo de Clash Royale Sí, porque tú me hubo viciado Demasiado viciado Pero no lo voy a hacer desde aquí Lo voy a hacer desde mi despacho Nos vamos para allá Pues aquí estamos Este es mi despacho ¿Sí? ¿Mi despacho o no? Mi despachito, ¿vale? Tiene una acústica bastante interesante Y aquí es donde vamos a echarnos las partidas Como veis, de lo que más orgulloso me siento Es de esta pedazo De Silla Gaming Sí, aquí la podéis ver Muy guapa, ¿a que sí? Pues vamos a darle, ¿vale? A ver qué tal será Vamos a echar un par de partiditas ¿Vale? Tampoco mucho, tampoco vamos a hacer algo así muy extremo Vamos a darle y a ver qué tal Perfecto, bueno Como veis, este es mi perfil Yo soy Alexis Encantado de conoceros ¿Vale? Como veis, bueno, estoy en un clan Cualquiera, da igual Y este es el mazo con el que voy a hacer todo lo posible Por subir hasta 4.000 copas ¿Vale? Posiblemente en este vídeo no Pero seréis los próximos Y seréis testigos Lo seréis ¿Vale? Conseguiré subir Me va a costar mucho sudor ¿Vale? Mucho sudor Fijaos Hasta tengo un poco ahora ¿Vale? Pero conseguiré subir Entonces, bueno Como veis, este es el mazo ¿Vale? Bastante sencillo Quizá un poco más complicado El tema de poder utilizar la típica mosquetera ¿Vale? Que es lo que hoy en día Es un poquito difícil Sobre todo en las copas que estoy Sobre todo Cuando la mayoría me sacan niveles ¿Vale? Y sobre todo Cuando prácticamente de una bola Me los petan Todo el mundo que me encuentro es nivel 11 O sea, vamos Un desastre Un desastre Pero estoy escalando Estoy escalando poco a poco ¿Vale? Estoy en 3.584 copas ¿Vale? He llegado a 3.700 y pico ¿Vale? He bajado un poquito Bueno Porque es bastante complicado Mantenerse ahí ¿Vale? Pero voy a subir Voy a subir De hecho estoy pidiendo hornos ¿Vale? Ahora mismo ya termino de pedirlos Bueno, estoy pidiendo hornos ¿Vale? Porque necesito subir el horno de nivel Cuando tenga nivel 9 Los niveles son 0 Lo va a la petal De una flechita ¿Vale? Entonces Eso va a ser mucho más sencillo Entonces Bueno Con este mazo Voy a intentar ganar ¿Vale? Vamos a echarnos Un par de partidillas así Pues bueno Pues por 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 entretenernos un poquito Y bueno Y bueno Si os mola Pues oye Pues ya sabéis Le dais a like al vídeo Y si no Pues nada Vamos adelante Vamos a ver qué pasa Nivel 13 O sea ¿Vosotros creéis que esto es lógico? O sea ¿Es normal encontrarte en estas copas un nivel 13? Es que yo no Yo no entiendo No entiendo qué sentido tiene Pero bueno Vamos a Vamos a grabarlo Es que No sé Vale He salido con la propia maquetera Quizá no es lo más ideal Pero bueno Puede ser que no tenga rotación en su Su Bola Vale Por lo visto Debe ser un nivel 13 Que está bajando copas Posiblemente Bueno Pues nada Oye Pues me dejo la partida Bueno Está mal Pues oye Mira Buena partida Que me vano así de frío De veces cuando me pasa a mi niño Oye Que me caigo por temas de la O concierto tema Pues oye Mira Y eso me gano La partida Pues mira Tarda Así que Sé que Ha leído Lex Ya que yo Bueno Pues nada Aparte Partida muy buena Campeón Te lo has currado Ya está Muchas gracias Pues nada Oye Unas copitas así de gracias Pues oye Me meto un par de esto Para que no me haya mal Todos cuando nos echamos Estamos subiendo Y decimos Coño Que bien me ha venido Pues nada Vamos a echar otra Vamos a echar otra Ya está Nos hemos quedado Tercando Vaya Vale En nivel 10 Esto es lo que explico En nivel 10 Vale Mi horno Tiene mucha más Mucho más potencial Vale Eso es bueno Vale Yo siempre saco al principio Los murciélaguillos Y los tengo en rotación Vale Y por donde están Los tres murciélagos Siempre intento sacar El minero Vale Para intentar sorprender Siempre antes de que lleguen allí Vale Se me ha imaginado Bueno No está mal Se lo has imaginado Eso está bien Pero bueno Como veis Va a hacer bastante 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 Daño Es que Normalmente Eso siempre sorprende Vale Se acaba de quedar 800 de vida Acabo de quitar Ese auto Vale Por lo que yo No está mal Ahora Ahora se viene Lo complicado Digamos El push Debo que pararlo Sea como sea Vale Creo que lo voy a poder parar Bastante Bastante fácil Vale Entonces Preparo Justamente El minero Para Porque van a quitar A esos Y ahí tenéis Mi push Vale Es el push Eso es lo que hay que hacer Vale Eso es lo que hay que hacer Vale Para poder petar Y para poder Conseguir Ganar Vale Dan funza Porque dan funza Y bueno Quería petar a la valquiria Cosa que no he conseguido Pero bueno No es importante No pasa nada Vale Entonces Voy a lanzar un espíritu de hielo Vale Más que nada Porque quiero parar A ese mago Con el Ahí Vale No por nada Es especial Eh Prefiero que el mago No me dé 3-4 golpes Porque hace muchísimo 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 Daño Vale Él seguramente No lo defiende Entonces Es cosa que no entiendo Por qué no lo ha hecho Vale Tener mucho cuidado Siempre con los caballeros Vale Aunque tengan poca vida Parece que no Pero llegan y golpean Y hacen muchísimo daño Vale Bueno Volvemos a sacar otra vez El horno Con el hornito Vamos a darle Unos poquitos de golpes Y eso Eso es lo que está haciendo Con el horno Vas picando Vale Parece ser que Él Se ha comido antes El push Y parece ser que No le ha No le ha He hecho mucha gracia La partida Parece que se ha rendido Vale Parece que Me da mi la estación De que se ha rendido Vale Ha visto que no podía hacer Absolutamente nada Y ha dicho Oye no mira Me piro No le he ido 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 Vale Perfecto Pues nada Una partida más Oye Pues mira La anterior se desconecta Esta se ve que Ha visto que no tenía Potencial para poder ganar Se imagino O a lo mejor ha sido Por la Pues oye mira Suerte que hemos tenido No pasa absolutamente nada Eso bien que no viene Oye Muy bien que no viene Por victoria Vale Vamos a ver Venga pues Como ha sido Estas muy rápidas Vamos a echarnos una más No nos cuesta nada Vale Una última partida Venga Una partida rápida Vale Otro nivel Me gusta Me gusta Me gusta Siempre el oro Al principio ¿Vale? El oro al principio ¿Por qué? Porque eso hace que él No piense Que él coja y tenga que sacar algo Para defenderlo Si no quiere comerse los primeros golpes Si no casi todo el mundo Se cumple el primer golpe Siempre se come en el primer golpe Y mientras tú No pierdes No pierdes ¿Cómo se dice? El exil ¿Vale? No estás Liqueando Como dicen aquí ¿Vale? Pero se prueba Así que no No hay nada Vale Entonces ¿Qué hacemos? ¿Vale? Seguimos Seguimos intentándolo Seguimos intentándolo ¿Vale? Eso ha sido bueno ¿Vale? Pero mira Ese es que Ese mutiladito Hace un montón de daño ¿Vale? Perfecto No me hace mucha gracia El tema de que Bueno De que En este caso Este La Esta Pero bueno Creo que Vamos a defender Es contaportos Bien 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 No voy a sacar nada más Para defenderlo Porque creo que es más que suficiente ¿Vale? Voy a lanzar espíritu de hielo Por aquí Supongo que eso se petará La esta Y yo Vamos a lanzar Por aquí ¿Vale? Como ves Estamos creando Dos puntos De Decidir A Oye mira Voy a defender ese Pero Totalmente bien Así que Vale Buen amago Perfecto Pero me da un montón de rabia Las princesas ¿Vale? Hace un much daño Hay que tener muchísimo cuidado Con ellas ¿Qué es lo ideal? Lo ideal Lo ideal Lo ideal Lo ideal siempre es lanzar un caballero Por ejemplo ¿Vale? El caballero que tanquee un poco Y con los murcielaguitos Pues nos vamos a poner ya ¿Vale? Eso sería lo ideal ¿Ves? Un murcielaguito Pum 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 Consigue aguantar Mira ahí encima El caballero nos ha venido muy bien ¿Vale? Para poder defender A ver si Vale Sacamos el horno Sacamos el espíritu de hierro Para confiarlo Porque bueno Por lo menos No comernos tantos golpes Y ahora saco los estos Porque sé que va a morir Y una hostia Si no me como él Entonces no quiero comerme ninguna Vale Perfecto Bueno Es una idea Es una idea Voy a esperar ahora A que lleguemos al minuto Y tengamos que ir por dos ¿Vale? Porque quiero hacer Un buen ataque Como veis La primera mosquitera No la he usado No la he usado O sea No es necesario usar La primera mosquitera Para poder ganar De hecho Muchas veces Es hasta Como se suele decir Una pequeña 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 Pequena A veces usarla Entonces Siempre lanzo el este ¿Por qué lanzo? ¿Vale? Lo lanzo precisamente Por eso Vale Bueno 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 No pasa nada No pasa nada Chicos Vale Decedido Perfecto ¿Vale? Como veis hemos podido defender Eso Que a veces Es muy complicado ¿Vale? Conseguir defenderlo Pero bueno Ahí sigue el minuto Picando y picando Y picando y picando ¿Vale? Vamos a defender el este El mago Y seguimos Seguimos para adelante ¿Vale? Como ahora Todo se defenderá Atacando al caballero ¿Vale? Pues vamos a seguir En la manera Que un poquito de loco ¿Vale? Vamos a quitar El este de en medio Y bueno Ahí se ha comido Un poquito de daño Vale El horno Como siempre El horno Para defender Siempre utilizarlo Para defender Deberme el caso Sí Me dejarlo para defender Uff Se están ahí Metiendo ahí Muchas, muchas, muchas Estas Pero me da igual ¿Vale? Yo si hago otro horno ¿Por qué? Porque sí que va a intentar Ir por ahí ¿Vale? Sí que va a intentar Ir por ahí Uff Venga, vale Vale, 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 vale Vale Vale, no Pues este ha sido Muy malo ¿Vale? Es que No me da cuenta Y la soldada No va a ser ¿Vale? Bueno, vamos a ver Si podemos Inventar Unión de eso Si que nos hagan Excesivo daño Vale Yo no Yo ya no Eso lo defiendo ¿Vale? No lo defiendo Porque creo que ya Esto lo tengo Prácticamente hecho Pero bueno No, tampoco Vamos a cantar Victoria Porque Todavía nos puede ganar Vale Perfecto Partida Así Así ¿Veis? La tripe mosquetera No es una cosa necesaria Para jugar la partida Pero nos viene Bastante, bastante bien Bueno, como veis Hemos ganado las tres partidas Dos de ellas Bueno, la principal Con bastante suerte Pero No ha estado mal ¿Vale? Pues nada, chavales Espero que os haya gustado El Las tres partidillas ¿Vale? Nos vemos próximamente Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima